Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarle, eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Córrele tía, cánchalo, se le va Desde la mañana tiene correteando los buses, aunque no se le vayan Nos vinimos a trabajar, a las, como a las 7, verdad, y llegamos, ya nos estamos yendo ahorita ¿Qué hora es mami? ¿A qué hora entramos aquí? Como a las 8, ¿no? 7 y media 7 y media, ya son las 6.22 Y ya estoy enfermando, un poquito mormada Vete a la docina, tía ¿Qué quiere que le diga? Que se va para donde están los tracados El 14, el otro 14 14 con la R, ¿no? Control, a ver quién la llevara Tiene los caminados de mi tía, y no camina así, nomás porque tiene cartera ¡Ah! ¡No quiero caminar! ¡Oh my God! La lleva al 14 La lleva al 14 La lleva al 14 ¡Qué refleja minando! Iba bien contenta ¡Iba bien contenta! ¡Caren está aquí, 5 a 10 minutos! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Ay, mi mamá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué poses Karen! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Ay, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ya,Y porque las tres no tened 6 son crossed! ¡amente! ¡Xan! ¡Ya,Y ahora sí, para que no se metan ni ni correcto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y si no ya conmigo me va a llevar o le doy eso no queriéndolo llevar maría no quiere caminar no se quiere caminar pero si manda a otros a caminar dejé la madre la cadera y no uno está fuera en el camino ¿de qué? en la mañana que te iba a quedarte a mi chiquito que iba otra vez para atrás pero que un señor me hizo que nos fuera a mover si nos dijo que nos fuéramos y que no que la luta desistraída el señor me dijo y yo dije ahorita la misma historia te ha sido bien contenta pero el chofer dijo que estaba full ¿no es aquí? no, no la quería llevar, habían 400 atrás no, no es aquí es un juego malo mi amigo lo haces ahí no no hay nadie aquí no es un juego malo no hay nadie aquí si hay una manera no hay nadie aquí no hay nadie aquí me da cuenta es un juego malo no hay nada es un juego malo Oh, es que está derecho. Vamos caminando? Ajá. Ya que está más cerca. If you're not here, I'll take you back. We're a pity up. I can't go to another place. Is she wrong? If you're not here, we're going back there. I'm right. If you're not here, we're going back there. Vámonos. Atrás. Vamos a mandar a caminar. ¿Desde allá? ¿Desde allá? No, allá. ¿Dónde es la esquina? Me caigo. Sí, mejor nos quedamos aquí. Vamos hasta allá. Ve tía. Nomás si hubiéramos caminado ese pedacito, ya estuviéramos ahí en el carro. Pero no, María no quiere caminar. ¿Dónde nos quedamos? Aquí en la calle. Íbamos al levantón otra vez. Sí, en la esquina de la luz antes. Ok. ¿No es aquí? Sí, estoy allá. ¿Vas ahí? No. Vámonos. No, aquí todavía no. Sí, no. ¿Vas allá? Sí, aquí ya está. No, aquí. ¿Y aquí? Ah, ok. ¿No, aquí? Sí, ¿no, ahí? No, aquí, ¿no? Sí, aquí. ¿Aquí está por el acuario, por favor? ¿Es aquí? Sí, acá. Sí, aquí está por el acuario, por favor. ¿Esto es un taxi? ¿Esto no es un taxi? ¿Esto es un taxi? ¿Que no es un taxi? Es un negocio Dijo que no era un taxi Se fue enojado El bus No, usted lo mareó Le dije que nos hubiéramos ido caminando, pero no No, pero era hasta allá, Nelly No, desde allá está caminando Está loca, damos su favor Aquí nos dejaron Aquí está el carro Dígalo Menos mi dinero, ni mis cuentas en España, ni mis bienes Nomás mi corazón es tuyo Ay No, está bien Acaba de decir que todo lo de Usted es mío Mi corazón nomás No, dijo todo Casi ni ese porque ya tienes dueño ¿A quién? Ya corté ¿Cómo no se dan cabada los bolitos a usted? Si le está ofreciendo todos Para cuando le sopresto Mira Ahora vuelvo así Y le digo ¿Quieres? Y ya cuando veo que va a agarrar mucho con el dedo le aprieto Para que no salgan tanto la boca ¿Qué? 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 Estoy enfermo? Aquí le digo un poquito el vlog de hoy No he subido tanto solo mi papá ahí Pero Mi mamá está mormada Como la voz la tiene También También así como yo casi Pero Nos venimos a trabajar Hola Hola Nidy Len Yo sé que me quieres saludar ¿verdad? Pero me agarraste como siempre cocinando Unos ricos tacuaches Mira mamás Desde aquí yo se los voy a mandar al guachi gordo por telepatía Y para todos esos seguidores de YouTube YouTube Aquí no más que la tía quiera se quiere suicidar Ay no más Pregúntame ¿por qué? ¿Por qué tía? Porque ya no puedo comer Vean como nos cambian las cosas Ya se me tiró la panza de más Y ya no me cae esta comida Ya no más porque Si como mucho ahorita Ya no voy a alcanzar a comer para navidad Así es que me voy a echar un tacuachi desde ahorita ¿Verdad que si Naden? Si tía A ver a quien se le antoja un rico taquito de estos Nomás paseados y a la carrera ¿Qué es? Mira nomás Naden Todo lo que cocinamos a la carrera Esta carnita es del tío Güero Del padre Güero Ajá Taquitos a la receta Don Güero Mira nomás estos ricos tacos de cabeza para la tía Teresa Esos ricos tacos para las gordas Mira nomás Mira nomás Mira nomás para todos esos seguidores del guachigordo Aquí nos vamos a comer unos taquitos a su salud A ver Miga lleva y se va al padrino del tacuachi Ya está el padrino Ya Naden, Nadenera saqué ahí Ponle a todos este Los seguidores del guachigordo que la tía Teresa le va a dar las gracias Para que sigan apoyando a los guachitos gordos Ya me voy a poner un puesto en la pulga ya para vender tacos para mandarle a la Mari Para que ya no se vaya a enfermar de amorcitis Oh No me voy a mandar mi taco a mi No pues el guachigordo está malo de amorcitis y yo estoy mala de gorditis Y espero en la navidad no se me vaya para las larguites Amala ya Y ahora ya con estos ricos tacos yo sufro hasta para sacarme una foto como ves ¿Cómo? Porque si me quieres sacar una foto Ajá Yo me pongo en pose Si Pero en pose así como de pecho de paloma Si Si ¿Qué crees que me pasa? Que te tarde mucho sacando la foto Pues si sumo la panza se me híblan los cachetes Si sueltan los cachetes se me híblan la panza Pero ya, ya déjame en paz porque me vas a chilear Ya no me vas a dejar hacer los tacos Esos tacos huevones Porque tú sabes, yo me la vivo trabajando ya la carrera Ah pero eso si no puede faltar aquí la olla de carne ¿Cuántos tacos quieres Junior? Oh, cuatro Cuatro Cuatro, para empezar el niño está mal pasado, el muchacho está desnutrido Para empezar quiere cuatro tacuaches ¿Cómo ves? Junior ¿Quieres cuatro tacuaches? No, quiero cuatro tacos Sí, tacos ¿De qué son los tacos de la comida tuya o de ella? Esta es receta del tío Güero El Padrino Ah Como la carnavaza de trícola Ajá Alias el Padrino Pero vamos a reconocer que esta rica carnita lo más la prepara el Güero El Güero Porque con eso de que unos este Matan la vaca y otros se tragan la leche Pues ya no se sabe quién es la estrella ¿Quién es la estrella? ¿Cuántos tacos quieres? ¿Cuántos tacos quieres? Tres Por favor ¿Con carne o sin carne? ¿Con carne? ¿Con lechuga o sin lechuga? Con lechuga ¿Para llevar o para comer aquí? ¿Para llevar o para comer aquí? ¿Para llevar o para comer aquí? Para aquí Me acordé que con todo lo que comió el guachi gordo en ese viaje a la frontera Comió para todo el año Menos mal que ya no falta mucho para que se acabe el año ¿Cuántos tacos querían leer? Tres ¿Tres? ¿Hay salsa? Ahí está la salsa mijo en la esquina ¿Para esta es la picotota aquí? ¿Nomás las hay? Tres gotitas señor Échale tres gotitas jamás Esta la hizo sin tomate Tía ¿Todo aquel que es de tierra caliente tiene que comer chile? Yo De Guerrero Estado de México ¿Tú eres de Guerrero Nailin? Sí, yo sí Yo soy de ya del Uchuri 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 Ten mija Nailin Ten mija ¿Quieres lechuga? Sí, por favor El Pared Yo sí ¿Qué haces? Una Los niños Quieren tortilla Tortillas pura carne A los Quimelos Mira aquí fue como un videito de Pura carne para los Quimelos ¿Pura carne no tortilla? No, sí ¿Pura tortilla Una tortilla? Ok Quieren comer pura carne Pobrecitos no conocen de la comida Pura carne Entonces pidió frijolito y se cuache ¿Qué va a hacerle a los gemelos? Mira, pregúntale al gemelo ¿Qué quiere? Baby Brayden Papi, ¿quieres frijoles? ¿Tú quieres, carnita? No hay ¿Tú quieres frijoles o carne? ¿Tú quieres frijoles o carne? ¿Tú quieres, carnita? Pregúntale a la madre, ¿qué quiere? Jorge, papi, ¿tú qué quieres? Mira, yo se los he hecho en todo uno Carnita ¿Tú quieres carnita o frijoles? ¿Qué es carne? ¿Tú quieres carne? Tía, Jorge, ¿quieres carnita? Jorge, ¿quieres pura carnita? Ajá ¿Qué es carne, mijo? Pura carne Oye, papás Ya oíste al niño El niño quiere pura carne Para el otro comelo Mira, gordito Aquí se están comiendo la carne Y tus hijos ¿Quién es limón? Pero es mío Téle, Jorge No te preguntó de quién era Mira, papi Dile No, pero verdad Dile, papi Lo que me voy a comer Dile ¿Te gustó el taco del tío? Oh my God, sí pica más No, del padrino Del padrino Me usó los tacos del padrino Es spicy ¿Te pico, Naila? Y a ver cuántas salsas he echado ¿Cómo, Mari? ¿Qué gusto? Yo nada más Pero ahorita Pura canta, no puedo animar ¿Cierto? Pregúntale a Mari Pregúntale a Mari Mira todos los tacos que dicen 5 minutos Así está buena para taquera Y nada más Con el puro show que se avienta Se le van a animar Todas las personas ahí Entonces, ¿sí la hago Para vender tacos? ¿No te pica mucho, Naila? Sí, sí, sí Porque es bien rápida Para hacer tacos Y todo, ya Ramiro cositas Nos vamos a hacer tacos Para la chanseo Unos 5 minutos máximo De mi jacata limón Y leo la propaganda Que se avienta Oh, gracias Oye A ver, Té, échennos Sus frases No, no, no Yo nada más quiero saber Qué opina al público Del guachi gordo Si creen que la tía Gela Creen que la hace pataquera Para buscarme un puesto En la pulga Para vender esos ricos tacos De cabeza Para la hermana Teresa Esas ricas tortas Para las gordas Esas sabrosas enchiladas Para las fregadas ¿Y qué más? A ver, ¿qué más? Pues ahí lo que vaya saliendo Esos tacos Para que se estren A los ojos De toro loco Se los volteo Se los coloco Poco a poco ¿Sí creen que me compren taquitos Y no pongo un negocio ahí? Ahí en México Sí, sí lo vive A ver, que le pongan Un comentario Allí al guachi gordo Mamita arriba Todos aquellos que piensen Que la tía Gela No va a fracasar en un puesto Del taco Porque si no Ni para mover las manos Necesito que me animen Que me motiven Y si todo sale bien Pues voy y me busco un local Para vender taquitos Ahí nomás todo leve Ahí nomás todo leve, leve, leve Que comenten Que comenten Que le den su like Al guachi Que den su opinión A ver si Que den su humilde opinión Para saber si esta señora Aquí gordita Bonita Ahí Aquí Aplica para vender Guerita Taquitos de Tú sabes De pecho De buche De oreja De todo lo que hay En el menú ¿Siempre quiere o no? ¿Cuántos quieren, Jailin? Cuatro Cuatro Mamás para empezar La niña se va a empezar Con cuatro tacos La niña del guachi gordo Eso nada más Para no desentonar No, empezar a acabar Va a empezar con cuatro Ricos tacos La niña No, yo creo que es todo No Sí Ser honesta, Vailin Come on Ser honesta, tía No A mí me pasó una experiencia Bien bonita Con un muchacho ¿Qué le pasó? Este Un muchacho que es este Familia de nosotros, ¿verdad? Que es mi otro hijo Que lo quiero mucho Que lo llevé a comer taquitos Y nomás le paré la cuenta Veintiocho tacos Ay, así quién es El taquero se asustó Ya no le quiso dar más tacos Porque pensó que no le iba a pagar la cuenta Se comió veintiocho tacos Veintiocho tacos ¿De verdad? Veintiocho Sí Y el señor me dijo Ahorita Ahorita niño ¿Quieres decir? Sí El señor me dijo Ahorita niño Ahorita le hago los otros tacos Este Lo que llegan sus invitados Y el muchacho dijo A la cañona Si no son para los invitados Viejos amargosos Son para mí solo Veintiocho tacos Veintiocho tacos Se comió ¿A dónde te acabas de estar? Allí Eso te lo vas a comer A salud de todos los seguidores De tu papá Agradeceles ahí Por seguir al guachi gordo ¿Quién más me manda de tacos? ¿Quién más me manda de tacos? A mí Yo Tres más La que le dijiste hace un rato Cuántos quería y nunca llegaron Lo que pasa es que tú ya eres mamá Tú ya puedes esperar Pensé que me iba a decir Que no me podía hacer ¿Y mi coca? Cómate Ay, Mari, ¿cómo crees? Yo no soy así demandada Pues vas a ir para mí A ver si pica este saludo 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 ¿Tú te pica, Naylin? Yo no puedo ¿Tú te pica? Está como cuando estaba Este pinocho sentado aquí Y lo pica Aquí está en mi silla A ver si esta silla Ya, no me va a picar Yo te le hago Yo no sé la fiesta A ellos fueron a la fiesta Ahí con nosotros Ajá ¿Y luego? Estaban llegando ahí Estaban paradas Y nosotros estaban sentados Y yo ya que le decía otra Ya no hay caballeros Y ya no hay caballeros Y le dije yo Lo que no es Hay sillas, caballeros Y ya Lo estaba diciendo Y la par que también se ríe ¿A poco tú le dijiste eso? ¿Tan serio que te miras? Ay, mi amor Ni de creer Que tú dijiste Y sé de sus comentarios Tú todo un caballero Chaparra, sí, vea, sí Ya Pero ellas querían Donde estaban nosotros Ah, tú le dijiste que sí Que lo que no vio era sillas No, amor Eso no es Pero los días míos Te dan de ver rayado Puso una... Buenas noches Aquí La niña del guachi gordo Que decía que la salsa No picaba Y la niña ya se enchiló Pobrecita mi niña Van a pensar que le picó Una mosca en los labios Pero en realidad La niña está enchilada Y ya se le hincharon los labios ¿Es que no? A ver Ah, sí Mira Oh my God ¿Qué opinan Público del guachi gordo? Seguidores del bochito La niña le picó una mosca O se le hincharon los labios Por lo picoso Me picó una mosca ¿Eh? Pero la... ¿Para la joven quiere más? ¿Quieres más, carnita niño? Ay, mi hijo Te tenían amarrado por cinco días Sin beber Tocca ni pan ni agua A ver Esa es la para acá A ver Agárrame el plato al niño Sí, gracias